La malformación de Chiari es una malformación de tipo congénito que consiste en el descenso de las amígdalas cerebelosas y del tronco cerebral en el agujero magno en una posición más baja de lo normal. Hay diversos tipos de malformación de Chiari. El tipo más frecuente es el tipo 1 en el adulto que se suele o se puede asociar a seringomielia y que incluso en algunas ocasiones se detecta de forma casual en un paciente asintomático. El síntoma más importante que lleva a consultar por su frecuencia es las cefalías al esfuerzo. Los pacientes se deben preocupar sobre los síntomas cuando tienen algo como un dolor que no puede ser controlado por medicamentos y tienen síntomas debilitantes como dificultades en mover sus manos o pies. La malformación de Chiari comporta unos riesgos para el paciente principalmente por la disfunción del tronco cerebral que puede producir. El síndrome de Chiari puede causar muchas complicaciones como un dolor crónico, un hidrocefalo, una dificultad de caminar y incluso una parálisis. El tratamiento de sórgico es necesario cuando el tratamiento conservativo se ha fallado y el paciente se va a peor cada vez. Los tipos de cirugía que se pueden aplicar en la malformación de Chiari son básicamente en la descompresión posterior del agujero magno que se realiza resecando parte de la escama occipital y el primer arco de la primera vértebra del atlas y haciendo una aplastia de la dura madre para facilitar la circulación del líquido cefalorraquídeo. O sea que propiamente no se ha de tocar el cerebro para nada. La advertencia de esta cirugía de Chiari es que el paciente obtiene sus síntomas aliviados en un tiempo rápidamente. La cirugía de Chiari habitualmente consigue que el paciente quede libre de la sintomatología que lo ha llevado a la operación. Principalmente se le van las cefaleas, los vértigos, los mareos y mayoritariamente si los déficits en tronco cerebral no han quedado establecidos también regresan de forma completa. Las complicaciones o enfermedades asociadas a la malformación de Chiari requieren otro tipo de cirugía. Por ejemplo, una syringomielia que ha sido resistente a la descompresión de la fosa posterior y que requiere tratamiento directo, pues se ha de hacer una laminectomía y drenar la cavidad. Si existe una hidrocefalia, se ha de poner una derivación ventrículo-peritoneal. Si existe una inestabilidad cráneo-cervical, se ha de hacer una fusión con cráneo-cervical. Si existe una médula anclada oculta, se ha de hacer una liberación mediante sección del filum terminal. Incluso, a veces estas patologías se asocian a, por ejemplo, escoliosis. Y en el caso de escoliosis pronunciadas, puede requerir tratamiento quirúrgico de la escoliosis. En el Instituto, tenemos equipamiento de clase mundial para dar al paciente la mejor cuidado. Esto incluye la navegación neuronal de la estación de Medtronic. Y también tenemos la monitorización intraoperativa. La monitorización de la función neurológica mediante estudios neurofisiológicos intraoperatorios que permiten detectar cualquier malfunción motora o sensitiva. Y también la neuronavegación o el TAC intraoperatorio como es el OARM para determinar características anatómicas o localizaciones precisas que sean necesarias durante la cirugía. Los riesgos y complicaciones de la cirugía de Chiari no son tan frecuentes. Ahora puedes ver algunas cosas como la infección, que es menos de 1%, el riesgo de dolor, la hemorrhagia, que también es menos de 1.5%, o el riesgo de resurgir, que es menos de 0.5%. Llevamos haciendo cirugías de Chiari más de 35 años en la actualidad. No sabría contarles el número, pero probablemente está más cercano a cifras de 500.000 casos que de 100.000. El periodo postoperatorio inicialmente es doloroso, por lo cual tiene que tener algesia importante durante los dos o tres primeros días, con lo cual se consigue un control muy adecuado del dolor. Y a partir de los dos o tres días de la cirugía, el paciente puede estar ambulatorio, moverse y ya estar libre de analgesia intravenosa. Y normalmente al cuarto o quinto día puede ser dado de alta del hospital.